el asegurar que somos unos cromadores de la figura presidencial y etcétera, puesto que ellos están acostumbrados a ese tipo de circunstancias. Eso es lo que nos acusan los que siempre han sido chayoteros y que han quedado exhibidos como serviles del poder. Ellos que se han recibido dinero, prebendas, muchísimo dinero para precisamente hablar, no hablar, decir, no decir, hacer o no hacer, para golpear o para sobar espaldas, son los que acusan a muchos de los que estamos en el periodismo independiente y que reconocemos verdades, reconocemos circunstancias propositivas y que tal vez podríamos tener un periodismo incluso militante por el bien de México, no por el bien de un movimiento, ni siquiera por el movimiento de un gobierno o un presidente. Llama la atención porque los periodistas que están del lado correcto de la historia, los que van a pasar a esa historia con un buen nombre como Ignacio Ramonet, son los que son reconocidos por alguien como López Obrador, quien estoy convencido yo, y discúlpeme si es usted un conservador de esos recalcitrantes, pasará a la historia no como un mero pillo desafortunado, como fue en su momento Carlos Enlas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, el nefario de Felipe Calderón o el infame de Enrique Peña Nieto, sino como uno de esos presidentes históricos que verdaderamente, pues vamos, pueden ser mencionados una y otra y otra vez en los libros de historia, por muy repetitivo y planásmico que esto suene. Ahí están los personajes históricos conjuntados, ¿no?, frente a los que ya van derechito al basurero de la historia, como los antes mencionados en esta conferencia de prensa mañanera. Hoy el presidente, pues, se refiere a Ramonet de muy buena forma, ¿no?, habla de cómo es que es un gran, gran periodista efectivamente, ¿no?, reconoce lo muy notable que es, habla de esta entrevista amplia que le hizo hace ya algunos años a Fidel Castro, la titulada Haciendo horas con Fidel, y el mismo Ramonet, pues, reconoce la importancia de las conferencias mañaneras que tanto les arden a los conservadores y que tanto les arden a esos chayoteros. Conferencia de prensa mañaneras que ellos, mire, por mucho que lo intentan disfrazar, mentir, golpear, efectivamente es un ejercicio de comunicación en el que pueden mandar ellos a sus achichincles a que le digan lo que sea a López Obrador, lo que sea, mentiras, los cuestionamientos más duros, los planteamientos más especulativos, como constantemente incurre, incurren personajes como Sara Pablo, como Dalil Escobar, como el personajito este de El Sol de México, ni se diga, ¿no?, puras especulaciones, ataques, recriminaciones, algo que no hubiera ocurrido en ningún otro sexenio. Mire, cuando Álvaro Delgado fue a un evento de estos pedorrísimos que tenía Enrique Peña Nieto, en los que no permitía, obviamente, preguntas, y sacó una pancarta para exhibir a los muertos en los homicidios en tiempos de Enrique Peña Nieto, de inmediato del Estado Mayor Presidencial lo sacó patadas. Así de sencillo. Era inconcebible que alguien se pusiera el tú por tú, como en sus muy malos tiempos lo hizo la infame, ¿cómo se llamaba esta señora? Reina Idé Ramírez, quien hoy, pues, está siendo premiada por la ultraderecha en Barcelona, ¿no?, por ejemplo. Hubiera sido inconcebible tener a alguien como Sara Pablo, o como Dalil Escobar, o como el personaje este del Sol de México, o como el señor este chaparro de La Razón, o todos los corresponsales de reforma, cuestionando así a un mandatario. Deja usted que vea a López Obrador, cuestionando a un mandatario de esta forma. Me decía, pero increíble, de inmediato nos hubiera sacado a patadas como le hicieron con Álvaro Delgado, el Estado Mayor Presidencial, que, por cierto, hoy ya no existe, ¿eh? Nada más para que entiendan de esta circunstancia esos pinches fachos que nos acusan de ser unos rojillos izquierdosos de mierda, ¿no? O sea, pues, hay un cambio inerente en todas las cosas, y eso es lo que reconocemos algunos de nosotros, pues, en esto quiero incluir al mismo Ignacio Ramonet, que, insisto, pues, hoy reconoce la conferencia de prensa mañanera, ¿no? De cómo es que, pues, muchas personas pueden ir ahí y hacer sus planteamientos sin censura, sin ningún tipo de recato, ¿no? Ahí, ahí está. Y el presidente, pues, le comenta a Ignacio Ramonet que efectivamente es un gran ejercicio de comunicación y menciona un caso muy importante, hace como aquí en Sin Censura hacemos un comparativo. Dice, a ver, yo soy amigo del señor Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen. Y, por cierto, también hay que decirlo, su familia es dueña de los hospitales ángeles, de cárceles, ¿no? Tienen la concesión de unas cárceles ahí, de los hoteles Camino Real y etcétera, ¿no? Son estas familias de muy alto pedorraje en México. Dice, yo soy amigo de Vázquez Aldir, dice el presidente López Obrador. Pero en mi vida le he dicho, oye, ¿sabes qué? Me está haciendo muy molesto alguien como Ciro Gómez Leiva. Córrelo, ¿no? Como si es así antes. Oiga, ¿usted cree verdaderamente que antes no había una relación directa entre los presidentes o el poder con los empresarios? ¿Usted cree que ya sea gratis que en los secciones anteriores pero para nada golpeaban a Peña como golpeaban a López Obrador? Para nada golpeaban a Calderón como golpeaban a López Obrador. ¿Usted verdaderamente cree que eso es una realidad? Pues no. Mire, hay hasta documentación y planteamientos periodísticos, testimonios, de cómo es que estos infames personajes en el empresariado más duro, el que obtiene miles de millones de pesos de nosotros y que no paga impuestos, han tenido a los presidentes como padrinos de sus hijos, ¿no? Así de cercanos eran. Por supuesto que si de pronto en una de estas empresas piteras de comunicación, ¿no? que nada más lucran con el, pues, con la información que se tiene que dar a la gente. Hubiera, habría algún periodista, comentarista o cabeza parlante que hablara mal del presidente. Pues no, yo me imagino que el presidente con estas relaciones que tenía tan duras y tan cercanas con los empresariados podían inmediato sacar, agarrar su teléfono, incluso celular, es decir, ahí lo tienen en su lista de contactos y, oye, Olegario, fíjate que, oye, Ricardo Salinas, fíjate que, oye, Azcárraga, fíjate que, ¿no? ¿Usted cree que no? ¿Hicieron eso? Y eso es lo que plantea el presidente López Obrador. Yo podría, si lo pone entre líneas, yo podría pedirle a Olegario Vázquez al dir que mande a la chingada a alguien como Ciro Gómez Leiva que tiro por viaje ataca con mentiras y que es el defensor de los malandros. Este cabrón que usted tiene en pantalla es, pero mire, de los más infames al hablar del periodismo en México porque efectivamente defiende a los más terribles personajes de la vida pública mexicana. Ha defendido a Emilio Lozoya Austin, a Genaro García Luna, recientemente defendió a capa y espada al fiscal Uriel Carmona, este fiscal de Morelos que está acusado de encubrir un feminicidio y que a partir de ahí surgió una cantidad exorbitante de denuncias. Por cierto, está por ser desaforado en la Cámara de Diputados, un poco de sentido, qué bueno en esto, también lo defendió, pero entre tantos y golpea a quienes, pues, a lo mejor sí están del lado correcto de la historia. Por eso es que yo no me desanimaría si de pronto me criticara tanto un Ciro Gómez Leiva como lo hace con el presidente López Obrador, porque eso significa a quien defienda Ciro Gómez Leiva es que, pues, es una fichita, ¿no? Es uno de esos malandros como García Luna, que es su gran amigo. A quien no defienda y a quien ataque, pues, ese estará del lado correcto de la historia. El presidente dice, bueno, pues, ahora que tanto me ataca este infame, yo podría ir con Olegario Vázquez a Aldira a decirle, ¿sabes qué, mano? Pues, tu empleado que tienes ahí dando las noticias, leyendo el prompter en las noches, me ataca. ¿Cómo le hacemos, no? Pero que no lo hace, evidentemente, que evidentemente en este gobierno sí hay pluralidad, sí hay apertura, tanta apertura que ahí en México le puede mentar la madre al presidente. Mire, nosotros aquí en Sin Censura hicimos famosas las mentadas a los presidentes. Luego de que en un arranque de encabronamiento por, por, vamos, lo indignante que resultaban las corruptelas en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, mi compañero y amigo Vicente Serrano no se contuvo más y lo mandó a chingar a su madre. Eso se volvió famosísimo, mire, hasta a nivel mundial, ¿no? Y de ahí, pues, ¿cómo es posible alimentando la madre a Peña Nieto? Sí, pero lo hicimos desde acá, desde Estados Unidos. Yo le cuento cómo nos hubiera ido en caso de haber estado ahí en México con tantas amenazas que, aparte de todo, de todas formas, nos llegaron las amenazas acá a Estados Unidos después de estas mentadas de madre a Peñarito, no sea cracker no, eso sí llegó a pasar. Tuvimos una serie de ataques, pero fue, teníamos al menos la protección de estar en otro país, por ponerlo así. Eso hubiera sido inconcebible también estando ahí en México. Y hoy, hoy en día, tiro por viaje, pareciera que casi todos los días, tipos impresentables como este pseudocómico que se identifica como Chumel, y creo que voy a decir generalmente cómo se llama, porque esa es otra, ¿no? En medio de la cobardía no dan su nombre, ¿no? Pero bueno, ese tipejo pseudocómico llamado Chumel, el tipo este alemán, Ricardo Alemán, el saco de pus, el despreciable saco de pus, Javier Lozano, tiro por viaje, le mienta, ese cabrón, eh, qué bueno, exactamente, gracias don David, le he pedido tantas veces que cuando hablemos de Lozano, pongamos esta caricatura de Hernández, ese cabrón, ese cabrón, tiro por viaje, le mientan la madre a López Obrador, o sea, ¿les ha pasado algo? No, ahí siguen, el pseudocómico José Manuel Torres Morales alias Chumel, siguen su programa piterísimo, este de Radio Fórmula, precisamente, Lozano, pues hasta da clases en la libre de derecho, imagínense, pobre de los estudiantes que se tienen que aventar su clase de introducción al estudio del derecho, una de las más importantes en primer semestre de la carrera, imagínense, este cabrón les da la clase de introducción al estudio del derecho, sin ningún problema, Ricardo Alemán, ni se diga, ¿no? Un tipejo que nadie sabe de dónde salió y que de pronto lo metieron ahí en los medios como el principal representante chayotero del prismo, también, ¿no? Mentada de madre, tras mentada de madre, o otros que se detentan como intelectuales, pero que en realidad son los pinches pseudo-intelectuales como Héctor Aguilar Camín, también le han mentado la madre a López Obrador, ¿les ha pasado algo? ¿No? ¿Tienen algún problema en estos momentos? No. ¿Han sido perseguidos? Por supuesto que no, pero ellos dicen que sí, ellos dicen que por exhibirlos en la mañanera han sido perseguidos los pobrecitos, pobrecitos señores que tanto los persiguen, no vaya a ser la de malas, no sé qué, no, no, el presidente incluso habla de Jaime Azcárraga, quien es el dueño de Radio Fórmula, yo no lo sabía, porque se cuevan a los malandros ni interesados en que vayan a estar por ahí, pero ¿cómo es que Jaime Azcárraga de Radio Fórmula podría también el presidente acercarse a él y decirle, ¿sabes qué? Tienes a un sujeto muy molesto, muy molesto ahí llamado Joaquín López Dóriga que vuela mucho con sus mentiras. Y no, el Joaquín López Dóriga puede seguir volando con esas mentiras constantes que echa, esas fakes que comparte constantemente y que después tiene que poner su carota a decir, sí, una vez más la cagué, una vez más fue una fake news, una vez más esto estuvo motivado. Yo no sé si vio la entrevista que le hizo al embajador de Palestina en México, qué desagradable, qué desagradable sujeto, qué motivado, qué, muy cuestionable, ¿no? Siempre su trabajo y miren, no es para menos, es de los periodistas, si se le puede llamar así en este momento en la prensa mexicana, que oficialmente se le puede llamar chayotero, porque se demostró con datos oficiales que el muy cabrón recibía millones y millones de pesos en sus empresas del gobierno de Enrique Peña Nieto en concepto de publicidad oficial. Yo le he contado aquí una otra vez que, bueno, puede ser muy inmoral y antiético, pero a lo mejor es legal la publicidad oficial. Nosotros, por supuesto, que la rechazamos ampliamente, pero no era para que en su empresa de comunicación López Dóriga Online o como se llama López Dóriga Digital pusiera los mensajes de Peña Nieto, los mensajes gubernamentales. No, estaba especificado que se le pagaban millones a López Dóriga por columnas. ¿Qué es una columna? Una columna es un texto en el que uno escribe una opinión basándola, claro, en datos duros y etcétera, pero en el que uno escribe una opinión. Es decir, que se le pagaba por dar una opinión, eso es chayote, y también estaba especificado que era por mensajes editoriales en espacios radiofónicos. Un editorial también es una opinión, usted lo sabe perfectamente, es lo que da a conocer una persona de su ronco pecho, por supuesto, basándose en algún tipo de dato o prueba, pero en estricto sentido es una opinión, por lo cual se le pagaron millones a López Dóriga por hablar bien del gobierno de Peña Nieto, lo cual a todas luces y oficialmente es un chayote, hoy este cuate que es verdaderamente lo peor de lo peor al hablar de la comunicación, pues sigue teniendo sus espacios y sigue siendo una de las mayores cabezas parlantes al frente de los micrófonos en los principales nichos periodísticos mexicanos. Y como bien menciona López Obrador, en otro momento un López Dóriga así, pues ya lo hubieran mandado a su yate a Fiorestan a dar la vuelta por el Pacífico Mexicano, ¿eh? Ya, ya, no estarían ni, pero mire, ni siquiera cercano a un micrófono, si bien lo hubiera ido en otro sexenio al ser así de crítico, pero no, hoy en día, mire, tiene sus espacios en todas partes, lo invitan a las mesas estas infames, ahí está en la radio, es un verdadero asco este tipejo que, pues también, ¿no? Le encanta regarla, le encanta hacer el ridículo y mostrarse por lo que es ese Joaquín López Dóriga que, pues desafortunadamente, seguimos teniendo en los medios de comunicación que usted ya no ve, ya no escucha, porque está aquí en Sin Censura y eso nos da muchísimo gusto que nos den a nosotros la oportunidad de compartir con usted las notas, de compartir con usted pues esto, estas circunstancias que son muy, muy importantes en México. Y bueno, mire, hoy tenemos tiempo, afortunadamente, vamos a poder seguir con el programa ahora.